Soy Ariana, es un gusto conocerte Qué gusto verte ¿Y qué pasó? Black Widow, presentándose para el servicio Patio de trenes de Brooklyn Este patio de trenes que era el centro de la industria ha tenido mejores días Acepto Vecadores unidos Aquí vamos Que vengan los malos Tres, dos, uno ¿Quieres tomar notas? Más otra vez Bienvenido Te defendiste bien No me has vencido, mi amigo No me has venido Bienvenido No me has venido ¡Terminando! ¡Terminando! ¡Solo no es fácil aquí! ¡Esto es el nuevo! ¡Cóbrame lo que puede! El enemigo ataca. ¡Oh, sí! Oye, sin resentimientos. Suficiente. ¡Se acabó el tiempo! ¡Wing down safe! ¡Blanco! ¡Gelliver! ¿Quieres intentar otra vez? ¡Knock out! Si quieres toma notas. Dominio Grupal. Diles a tus amigos. Hawkeye no se rinde. Un arquero. De inmediato. Cuenten conmigo. Black Widow presentándose para el servicio. Aquí estoy. No aplaudan. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra usted? Qué gusto verte. Soy Ariana. Es un gusto conocerte. Minas de Wakanda. Minas de Wakanda. Minas de Wakanda. La nación soberana de Wakanda. Hogar de Pantera Negra. Acerto. Aquí agente Romanov. Mierda con Iron Man. Tienes una invitación. Tienes una invitación. Agente En la frontera. Un ataque de Asylケ contacto. Un ataque de Asyleterapia para la Irre. WALRA. Tienes una invitación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La siguiente voz se va a regalar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérchala! ¡Espérchala! ¡Vamos! ¡Muchas mal! ¡Oh, sí! ¡Rubio, compadre! ¡No! ¡Knockout! ¿Vienes el héroe? ¡Yo soy el héroe! ¡Muchas mal! ¡Knockout! ¡Oye! ¡Sin resentimientos! ¡Líndanse! ¡Enfrentar al enemigo! ¡No! 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 Campo de Entrenamiento de los Vengadores ¿Eres suficientemente héroe para superar el más duro emprendimiento de los Vengadores? Acepto No te metas con Falco La lucha termina aquí 3, 2, 1 No te metas con Falco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 No te entiendo? ¿Qué? 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 De inmediato. Listo para la acción. Soy sortero. Cruza. Acepto. Acepto. Tres. Dos. Uno. ¡Oye! ¿Alguien necesita terapia para la ira? No se me dice por accidente. Discrútalo. Estuvo fuera del lugar. Cuidado. El mejor alquero del mundo. ¿Tienes algún problema? Vives a tus amigos. Poca y no se rinde. No. 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 Oye. Oye. ¿Qué quieres? Toma notas. ¡Haga mal! ¿Tienes algún problema? ¿Quién es el héroe? ¡Yo soy el héroe! ¡Oh, sí! ¡Knockout! ¡Oh, sí! ¡Sin resentimientos! ¡Un tiro victorioso para Hawkeye! Diles a tus amigos, Hawkeye no se rinde. ¡No! 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 Cruzando el puente arcoiris, está Asgard, Oka... Flecha, respétala. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Legado! ¡El mejor arquero del mundo! ¡No! ¡No! ¿Tienes algún problema? ¡No! ¡No! ¿Qué te pareció eso? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Oh, sí! ¡Knockout! ¿Quién es el héroe? ¡Yo soy el héroe! ¡Knockout! ¡Oye, sin resentimientos! ¡Quieta! ¡Respétala! ¡Oye! ¡No! ¡Esto! ¡Ya estuvo fuera de lugar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Knockout! ¡Oye! ¡Sin resentimientos! ¡Una victoria certera para Hawkeye! ¡Diles a tus amigos, Hawkeye no se rinde! ¡Gracias! 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 ¿Puedes ayudas? Campo de entrenamiento de los Vengadores Campo de entrenamiento de los Vengadores Fletcher, respétala Vaya, este lugar está lleno de ser raro 3, 2, 1 El daño ¿Quieres ver de qué soy capaz? Enemigo apestó su pasado ¡Qué bueno que estoy aquí! ¡No alguien necesita terapia para la ira! ¡Espérate! 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 ¡No mal! ¡Es una prueba que no te va a abusar! ¡Es como esta fiesta! ¡Ten cuidado, Teo! ¡Que sea bueno! ¡Enfrentar al enemigo! ¡Aphingo! 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 No ganarás esta pelea ¡Aphingo! ¡Aphingo! ¡Qué divertido! ¡Aphingo! No, lo que quieres es un golpe. Oye. Considérate a partir. Oye. Puso en el blanco. Oye. Knockout. Esto es muy fácil. Knockout. Nada puede detenerme. ¡Oh, sí! Knockout. Y punto para Rocket Rocket se encuentra en el círculo de ganadores Y Rocket gana Todos los demás perdieron Un arquero, de inmediato Puño de hierro es mi nombre y mi arma ¿Qué hay de nuevo? Fiesta con Iron Man, tienes una invitación ¿Y qué pasó? ¿Hay oficinas? ¿Quién ordenó justicia clara y directa? ¿Quién ordenó justicia clara y directa? Aquí estoy, no aplaudan ¿Y qué pasó? ¿Cómo se para? El Gran Ultrón Sigue Acepto 3, 2, 1 ¿Qué es la opción? ¿Está dispuesto a respaldar eso? No lo va a poner de malo ¿Qué te pareció? ¡Pero soltanero! ¡Soltanero! ¡Pero soltanero! ¡Pero soltanero! ¡Pero soltanero! ¿No crees que exageraste un poco? ¿Qué pareció a eso? ¿Qué es lo que te necesitas de mí? ¡Knockout! ¡Ups! ¿Yo hice eso? ¡Ni un rasgura! ¡Knockout! Knockout ¿Quién es el héroe? Yo soy el héroe Un tiro victorioso para Hawkeye Diles a tus amigos Hawkeye no se rinde Un arquero, de inmediato Me da gusto ver ¿Cómo se encuentra usted? Minas de Wakanda La nación Acepto 3, 2, 1 Estoy tan quieto ¿Qué te pareció esto? No, no te atrevas Lo tengo ¿Me limpias a atacar a Lord? ¡No! ¡No! ¡No. ¡Que vives! Una vez después Sí Con mis amigos Kocha y yo Seguro Esto es mi ejército Puede enredar a ti ¡No! ¡Así, no! ¡Bien! ¿Gusta Conocer a Miondys? Esto es como fuera del tránsito. ¡Noca! 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 Estas cosas no tienen complicación. ¡Oye! ¡Oh, sí! ¡Knockout! ¡Oh, yeah! Sin resentimientos. ¿Quién es el héroe? ¡Yo soy el héroe! ¡Fokai logra la victoria! ¡Diles a tus amigos! ¡Hokai no se rinde! ¡Un arquero! ¡De inmediato! ¡Soy Ariana! ¡Es un gusto conocerte! Es hora de concentrarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gloakas de mankratan! El lugar perfecto para un laboratorio, bajo el vientre de la ciudad. ¡Flecha! ¡Respétala! ¡Yo soy Groot! ¡Deja pasar a puño de hierro! ¡Yo no fallo! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es un reto! ¡Siente mi poder! ¡Saltolerable! ¡Muy mal! ¡No! ¡No! ¡No te atreves a apuntar a la importancia! ¡Es intrudente oponerse al arma eterna! ¡No soy Groot! ¡Esto es lo que estoy fuera del lugar! ¡Fue una muy mala idea! ¡No está mal! ¡No tendrás tantas razones! ¡No diría a los mi nombre! ¡No diría a los mi diarios! ¡Ay, es calcatoria! ¡Vamos! ¡No vas a vencer de esto! ¡Si quieres, toma nota! ¡Apenas me rozaste! ¡No! ¡No te atreves a apuntar! ¡No! ¡Knock out! ¡No pueden derrotarme! Es todo lo que tienes Yo soy Cruz Yo soy Cruz Haces esto demasiado fácil Yo soy Cruz Yo soy Cruz ¡Gracias! ¡Knockout! Si quieres, toma notas. Diles a tus amigos... ¡Oh, sí! ¡Knockout! ¡Oye, sin resentimientos! ¡Una victoria certera para Hawkeye! Diles a tus amigos, Hawkeye no se rinde. ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video.